¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Si sois fans del canal sabéis que soy un seguidor del autor Stephen King, de cuya mente prodigiosa han salido obras posteriormente adaptadas a la gran pantalla como Calera Perpetua, como La Milla Verde, como Stand By Me y Cuenta Conmigo, entre muchas, muchas, muchas otras. Y de esa fuente, que parece inagotable, siguen manando ideas que los principales estudios de cine y plataformas de streaming van a seguir convirtiendo en exitosas películas y series para plataformas de streaming. Así que, como hay muchísimas, muchísimas novedades acerca de las adaptaciones de Stephen King, cabecera y comenzamos. Y es que recientemente supimos la intención de HBO Max de hacer una serie precuela de IT, con la intención de que el argentino Andy Muschietti, responsable de las dos últimas adaptaciones de esta novela, bueno, de la adaptación más reciente pero dividida en dos películas, para ser más exactos, que recaudaron más de mil millones en todo el mundo, no solamente supervisase esta adaptación catódica a ficción televisiva, sino que incluso pudiese dirigir su episodio piloto. Esta serie precuela de IT ya habría empezado a desarrollarse, de hecho, su título provisional es Welcome to Derry, y nos llevaría de nuevo a esta pequeña localidad del condado de Maine, donde se personifica el mal en la figura del payaso Pennywise, que se alimenta de las pesadillas de sus víctimas. Una serie precuela que se ambientaría en la década de 1960, que curiosamente era donde tenían lugar los hechos de flashback, porque sabéis que la novela está dividida en dos líneas temporales, bueno, pues ahí, en 1960, se ambientaban los hechos de flashback de la novela original de Stephen King, pero en su adaptación cinematográfica reciente, Muschietti ubicó dicha línea temporal en los años 80, para modernizarla un poco. Vamos, cuando el club de los perdedores, que es el grupo de niños, el grupo de amigos que se enfrentan a Pennywise, son niños adolescentes. Un proyecto este, de hacer una serie precuela de IT, que la verdad me parecía bastante interesante, creo que se podría hacer algo bastante potable, a pesar de que ya sabéis que tengo cierto miedo cuando se hacen este tipo de proyectos, pues este sí que me hypeaba un poco, pero claro, con todo lo que está pasando últimamente con HBO Max, vete tú a saber si llegaremos a verla algún día. Que, por cierto, y ya que estamos, tampoco se ha vuelto a saber nada de Hotel Overlook, esa otra serie precuela de otra de las novelas de Stephen King en este caso, y por supuesto de The Shining, El Resplandor, que también se anunció en su día por parte de HBO Max, y de la que no hemos vuelto a saber absolutamente nada. Que no solamente tomaría como base la novela original de King, y más concretamente un largo prólogo que contaba los antecedentes del hotel y de su fundador a principios de los años 20 del siglo pasado, del Hotel Overlook, que es donde transcurre la acción de El Resplandor. Insisto, no solamente mantendría el material de origen que Stephen King parece que contó toda la historia en un larguísimo prólogo que al final descartó para la publicación de la novela, sino que obviamente también contendría elementos de la adaptación más conocida de esta novela, que es la película que en su día hizo Stanley Kubrick. Aunque no sé qué contaba Stephen King en ese prólogo descartado para la novela, pero si no me equivoco, porque yo la novela la he leído, por supuesto. Todo esto de la inauguración del Overlook y de todos los crímenes aparentemente sin vinculación alguna que habían tenido lugar en sus habitaciones a lo largo del tiempo. Todo esto ya se contaba en la novela cuando el padre de familia, Jack Torrance, que en la película de Kubrick estaba interpretado de forma magistral por Jack Nicholson, se obsesionaba con todo lo relacionado con el hotel donde tiene que pasar su familia el invierno y encuentra un álbum de recortes en la sala de máquinas, si no me equivoco, en la sala de calderas. Y todo eso, insisto, que era un álbum donde se contaba pues eso, pues todos los asesinatos que habían tenido, había sido también un lugar de refugio de la mafia en los años 30, 40, durante la ley seca, etcétera, etcétera. Todo esto se contaba en la novela, así que bueno, no sé si se contará esto u otras cosas, pero bueno, también era un proyecto que me interesaba bastante y del que no hemos vuelto a saber nada. Pero en este caso concreto sí que entiendo que pudiera haberse cancelado esta precuela de Hotel Overlook, en formato también de serie de televisión para HBO Max, porque no tuvieron mucha suerte Warner, que es la empresa madre, Matrix, por llamarlo de alguna forma de HBO Max, digo no tuvieron mucha suerte con la secuela de Doctor Sueño, protagonizada por Iwan McGregor, que fue un absoluto fracaso en todos los sentidos. Así que bueno, en este caso, si se ha cancelado, insisto, sería comprensible. Aunque también me desconcertaría un poco porque, ya digo, la marca Stephen King sigue siendo un valor seguro a la hora de levantar una producción sin ir más lejos. Esta semana hemos tenido dos noticias más de adaptaciones relacionadas con obras escritas por el autor. La primera adaptación, de hecho, estaría a punto de llegarnos más concretamente el próximo 5 de octubre en la plataforma de Netflix, en forma de la película de El teléfono del señor Harrigan, que ya hemos podido ver un tráiler final que me parece bastante interesante, la novela en este caso no la he leído, pero digo me parece bastante interesante porque el responsable de adaptación ha sido John Lee Hancock, cineasta que sigo esperando que dé un paso al frente en cualquier momento porque en su filmografía hay títulos tan interesantes y reivindicables como El fundador o Pequeños Detalles, y que también cuenta en su reparto con la veteranía de Donald Sutherland, interpretando al señor Harrigan del título. La historia se centra en un anciano, el señor Harrigan, enamorado de la literatura que consigue encontrar una forma de relacionarse con su vecino adolescente, no entendáis mal, o sea, su vecino adolescente era amigo suyo porque también le gustaban mucho los libros. Bueno, pues que consigue este hombre, el señor Harrigan, contactar con él después de haber muerto gracias a su iPhone. Yo tengo un iPhone y conmigo no contacta nadie, ni vivo ni muerto, pero bueno, seguramente hay cosas que solamente las puede concebir la mente de Stephen King. En cualquier caso, la película exclusiva de Netflix, El teléfono del señor Harrigan, la podéis ver el 5 de octubre en Netflix, y os hablaba de un segundo proyecto que hemos conocido esta semana de una adaptación de Stephen King, sí, y más concretamente se trata de la obra más reciente del autor, Fairy Tail, que ha llegado a las estanterías de las librerías este mismo mes. La historia de Fairy Tail, en este caso, se centra en un adolescente que consigue encontrar una llave a un mundo de fantasía donde las fuerzas del bien y del mal, como siempre, están en una cruenta guerra. Así que no, como la novela está reciente, pues todavía tampoco he tenido oportunidad de leer esta Fairy Tail, aunque por la sinopsis, pues tiene un rollito así tipo Narnia, ¿no? Narnia, pero escrita por Stephen King. Menuda fantasía, y nunca mejor dicho. Y la novedad en esta ocasión, en esta adaptación, es que Stephen King le ha cedido los derechos para que haga una película a Paul Greengrass, el responsable de las películas de Jason Bourne, protagonizadas por Matt Damon. Le ha cedido los derechos a Stephen King a cambio de un dólar. Bueno, no. Un dólar y un porcentaje considerable de los ingresos en taquilla brutos que tenga la película si es que finalmente llega a hacerse. Que a estas alturas, no creo yo que a Stephen King le haga falta dinero, pero tampoco es gilipollas, ¿sabes? Y si os pensáis que la cosa se termina aquí, pues os equivocáis. Y es que hace un par de semanas supimos que los hermanos Duffer, conocidos por ser los responsables creativos de Stranger Things, habían conseguido firmar un contrato multimillonario con Netflix para seguir creando contenido exclusivo para dicha plataforma a través de su propia productora, Upside Down Picture. Y entre esos proyectos a desarrollar por los hermanos Duffer, estaría una adaptación en formato de serie de El Talismán, la novela que King escribió en 1984 con Peter Stroud y que se centraba en otro adolescente de 12 años que emprende un viaje de autodescubrimiento a un mundo de fantasía para intentar salvarle la vida a su madre. Sí, un argumento bastante parecido al de Fairytale, la verdad. Una novela que posteriormente tuvo una secuela directa en el año 2001, La Casa Negra, donde se presentaba este mismo adolescente, Jack Sawyer, creo que era su apellido si no recuerdo mal, Jack en cualquier caso, ya de adulto y siendo detective del departamento de homicidios intentando resolver una serie de crímenes en una pequeña localidad de Wisconsin. Bueno, y ya puestos decir que entre esos proyectos a desarrollar por los hermanos Duffer para Netflix, estaría un spin-off de Stranger Things, del que no se han dado más detalles, y, ojo, una nueva adaptación del manga y anime de Daredevil, aunque tranquilos. Tranquilos porque tengo esperanzas puestas en que la adaptación sea mejor que la que la propia Netflix hizo hace unos años en forma de película. Entre otras cosas, porque el formato de serie le viene mejor a la adaptación de un anime, y más en el caso de Death Note, y, obviamente y también por supuesto, que detrás de esta nueva adaptación estarían los hermanos Duffer, que con sus más y con sus menos han demostrado que pueden hacer productos bastante, por lo menos, coherentes, como la mencionada Stranger Things. Como sabéis, y si no, pues ya os lo digo yo, Death Note es una serie de manga y anime que se centra en un estudiante de instituto, Light Yagami, con una personalidad bastante amoral, que por azares del destino recibe un cuaderno de muerte, de parte de los Shinigami, que son una especie de demonios. ¿Y qué le permite hacer este cuaderno de muerte? Pues acabar con la vida de quien desee, cuando desee, y de la forma que desee, siempre y cuando lo deje todo bien anotadito en el cuaderno de marras. ¿Y qué haría cualquier persona sensata si recibiera en sus manos un objeto de semejante poder? Pues efectivamente, convertirse en una especie de dios que decida el destino de los seres que le rodea. Eso sí, siempre y cuando el enigmático agente de la ley, conocido simplemente como L, y su padre, el padre de Light Yagami, que es el jefe de policía, no consiguen detenerle. ¿Se nota que soy fan del anime? Sí, se nota. Y regresando a Stephen King, aparte del talismán, hace un par de semanas también supimos las intenciones de J.J. Abrams, el co-creador de Lost, entre otras muchas series y películas, de adaptar la novela de King Billy Summer, que se aleja un poco del género del terror por el que es conocido Stephen King, ya que el argumento de esta novela se centra en un francotirador ex-veterano de la guerra de Irak, que trabaja como asesino a sueldo y que antes de retirarse decide aceptar el trabajo encargado por un jefe mafioso de liquidar a otro asesino a sueldo. De llegar a concretarse sería la tercera ocasión, si no me equivoco, en que la Bad Robot, la productora de J.J. Abrams, se adapta a una novela o trabaja directamente con Stephen King, pues ya lo hicieron previamente en las series Castle Rock, la serie de antología, y la miniserie protagonizada por Julianne Moore, La vida de Lizzie, que ahora que estoy diciendo esto, acabo de recordar que me la dejé a medias. En fin, de todos estos proyectos tendré que seguir hablando, pero tendrá que ser en otro vídeo porque el día de hoy ya ha terminado. Dejadme vuestra opinión de qué os parecen todas estas novedades en la caja de comentarios, que como siempre le estaré dando feedback, y si hay suerte, nos vemos mañana. Hasta entonces, ¡chao familia!